En el auditorio tenemos un programa de visitas muy completo, donde la finalidad de estas visitas, el objetivo de estas visitas, no es sólo conocer la historia del edificio, nuestras instalaciones, sino también todas las actividades que hacemos y nuestros equipos de trabajo. Paso a detallar las distintas visitas que hacemos, por ejemplo tenemos una visita con Intervención Artística, que es un programa que armamos conjuntamente con la Escuela de Arte Lírico. Nuestro visitante puede recorrer todas las instalaciones y además es sorprendido por la intervención de los alumnos de la Escuela de Arte Lírico que han preparado una presentación de la mano de Raquel Pierotti y el equipo docente de la Escuela de Arte Lírico y también de Fernando Toja en la dirección escénica. También contamos con una visita en torno a las presentaciones de los conciertos del conjunto de música de cámara, es decir, que pueden venir a apreciar un concierto y al tiempo hacer un recorrido por el edificio. Una visita que también hemos inaugurado desde hace dos años es la visita al Ballet Nacional del Sodre, el visitante conoce el edificio y después tiene la oportunidad de conocer cómo el ballet trabaja a diario, es decir, que ingresa a una clase, a las clases que diariamente realizan los bailarines, también puede participar o ver cómo se ensaya, no el ensayo general abierto a público que hacemos en general y al cual son invitadas distintas instituciones, sino cómo a diario los bailarines se preparan durante las clases y luego hacen sus ensayos y también conocer cómo son las salas de ensayos, dónde ensayan, dónde están los camerinos, cómo son las oficinas y dialogar con este equipo de trabajo. También el auditorio muestra como la parte de dentro, es decir, muestra los talleres, cómo trabaja el área técnica del auditorio. Aquí nuestros visitantes tienen la posibilidad de conocer los talleres, es decir, dónde se construyen las escenografías, dónde se construye, dónde se hace la utilería y poder dialogar con estos equipos de trabajo responsables de esta tarea. Del mismo modo pueden conocer los talleres de caracterización y accesorios y dialogar con los responsables de este taller, conocer la tarea que hacen, ver los materiales, ver lo que en un momento es un material en bruto de trabajo y todo el proceso, toda la intervención que este equipo realiza para que finalmente se transforme en un tocado o en un accesorio que después podrán apreciar arriba de un escenario. Esto cumple con la misión del auditorio de no solo darnos a conocer a través de todas las actividades que hacemos, sino también de la forma en cómo las hacemos, cómo estos equipos de trabajo realizan su tarea, cuál es nuestra cultura de trabajo, cuál es la misión final de todo lo que hacemos. Hay una novedad en el auditorio además. Este año hace ya unos años que en nuestros halles nos acompaña la presencia de obra de destacados artistas plásticos uruguayos de nuestro medio, reconocidos a nivel internacional. Entonces el visitante puede apreciar obra de Octavio Podestá que está expuesta en nuestros halles. También más recientemente tenemos una obra importantísima porque fue una de las presencias en la Bienal de Venecia y que luego su autor donó, que es una obra de Wilfredo Díaz Valdés. Y más recientemente todavía el auditorio inauguró un espacio consagrado al Museo Gurbic. Es un espacio donde permanentemente estamos exponiendo obra de este artista uruguayo. Gracias. 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 Gracias.